por segundos apenas para que se ordene la salida arrancan, largada muy buena, ahora retrasa ligeramente Biblos queda en el último lugar, de inmediato está favorable por primera línea y Cannonball por segunda línea, van a pelear la delantera Tremens al tercero, en el cuarto viene avanzando por la parte exterior de la pista el ejemplar Water Delta, igualmente trata de colarse Comendatores seguidamente está avanzando Gray Forest, enseguida Maharid luego está corriendo Futuro Estelar, detrás viene Let's Winner por la parte exterior de la pista, enseguida trata de colarse Biblos por la parte central, dominando, está favorable en la carrera insiste Cannonball por el centro, en la pelea también trata de meterse Tremens cuando vienen ya a girar la última curva, dominando, está favorable en la carrera insiste también ahora Water Delta por la parte interior Tremens insiste en la pelea, está favorable, domina, se cuela Tremens por la parte central de la cancha y por dentro el tornillo Water Delta el una lucha, da favorable Water Delta y por fuera Cannonball dura lucha por la primera posición, está favorable, está dominando la situación, insiste Cannonball por la parte exterior, Cannonball a la carga se defiende, está favorable por la parte exterior también viene avanzando desde el tercer lugar, por fuera Cannonball viene a la punta, dominando la prueba, Cannonball domina Cannonball y a este no se lo gana nadie, va a ganar Cannonball para el segundo el una, está favorable, ganó Cannonball en pasada final se mete el segundo el caballo Biblos para el tercero está favorable, cuarto comenta Tore luego en el quinto el winner, en el sexto Tremens en el séptimo lugar, está entrando Water Delta en el octavo puesto está clasificando Don Fleming